Y may naya huay crepanay cuna. Este video será un top 10 sobre posibles artefactos fuera de lugar u oparts de los incas y pre-incas. Top 10. Oparts, incas y pre-incas. Para realizar este top me basaré principalmente en estos libros, crónicas y revistas. También en varios videos de mi canal Inkarikamak y algunos videos de este canal Inkarikamak, de mi otro canal Rusbel Moyo, del canal Matergia, entre otros videos. Ahora sí, empecemos. En este templo hay una zona en la que parece que se representan una serie de aparatos tecnológicos que hubieran sido imposibles en la antigüedad egipcia. La palabra opart es un acrónimo en inglés usado para denominar a los artefactos fuera de lugar, como estos supuestos aparatos modernos presentes en culturas antiguas. Varios ufólogos toman esto como prueba de presencia extraterrestre en tiempos antiguos. Por esta razón, la ciencia oficial no reconoce a la mayoría de estos objetos como verdaderos oparts. Una maravilla muy real de una sociedad antigua de América del Sur fue descubierta recientemente por arqueólogos que afirman que puede ser el primer teléfono jamás inventado. Algunos ejemplos de posibles artefactos fuera de lugar u oparts dejados por los preincas serían el sextante labrado en el cerro Sechín, el teléfono chimú de Chanchan, las enigmáticas piedras de Ica y un ave prehistórica de cuatro alas plasmada en un telar de huacaprieta. Para más información sobre dicha ave y el telar, les recomiendo buscar y ver este video. Objetos legendarios incas como el Tupayauri de Manco Capac y la Huaraca de Ayarcachi pudieron ser oparts ya que uno ubicó el cosco o centro geomagnético de la Tierra y el otro pudo ser un aparato de terraformación de allí que la Otiticaca tenga forma de felino. Para más detalles sobre la interpretación de estas leyendas incas, les recomiendo ver estos videos. Exponen los curiosos artilugios que simbolizan un total de 6 objetos circulares que se asemejan extrañamente a engranajes mecánicos con dientes. Para empezar el top, tenemos este libro sobre arqueología peruana de Rafael Larcojoile, donde figuran cuatro rodelas de masas vicus, que por su forma tan estilizada, se diferencian de las típicas rodelas de macanas incas, asemejándose más a los engranajes modernos. Por lo que cabe preguntarse si estos posibles engranajes vicus pertenecieron a algún tipo de maquinaria antigua. Según mi libro Uncu, los estudios de Fernando Garcés y las crónicas de Guamán Poma, José de Acosta y Copacabana de los Incas, la escritura andina era en forma de espiral, al igual que los etruscos, griegos, tibetanos, japoneses, e incluso algunos agroglifos. A mi parecer, esta forma de escritura pudo proceder de la lógica de antiguos discos compactos, como los IDIs CLB. Aquí podemos observar una tabla en la que identificamos los diferentes colores que puede tener una resistencia y su valor correspondiente. Continuando con este top, en el libro Yachay, Guillermo Mercado Calderón asocia a los quipus con los circuitos de las máquinas electrónicas IBM. En base a esta comparación, también podemos teorizar que los quipus fueron una forma rústica que emulaba la lógica de antiguos arneses de cableado y que sus colores podrían corresponder al código cromático de las resistencias eléctricas. En mi libro Uncu, propuse que los tocapus incas están asociados a las figuras de Clacni, las cuales se forman mediante vibraciones sonoras, como las que producen los sintetizadores de sonido. Y según esta comparación, de la italiana Cinzia Florio, es muy probable que los tocapus fuesen algún tipo de escritura basada en vibraciones sonoras asociadas a códigos geométricos. Siguiendo con el top, seguramente han visto estas supuestas representaciones de pilotos antiguos, pero de seguro no oyeron hablar del piloto de Chavín de Guantar. Resulta que el famoso Belisco Tello podría ser el plano de un vehículo antiguo, ya que posee partes modernas como engranajes, cables, electricidad, pero en especial destaca la posición de un posible piloto. El comentario dice que en la NASA habían programado una computadora con la lógica numérica y que había pasado que el perfumance había sido más rápido y una capacidad de cálculo superior a la que se usa actualmente en nuestros computadores. Ahora, según el libro sobre matemática inca de mi amigo Sergio Huanca, las yupanas o calculadoras incas ya eran conocidas desde el tiempo de los mochicas. Dichas yupanas seguían la lógica de la secuencia Fibonacci y en 2001 el italiano Nicole Pascuale programó una calculadora con la lógica de la yupana que dibujó Huamán Poma resultando ser más potente que una calculadora convencional. Dibujo unas líneas uno cuadrícula que serían las coordenadas terrestres o latitud y longitud lo cual podría estar asociado a esa cuadrícula que aparece en la palabra mascaipacho y también en el mismo símbolo. La mascaipacha o borla real inca pudo ser algún tipo de geolocalizador ya que su nombre indica que servía para rastrear la tierra. Además que los dibujos de Huamán Poma el ideograma de caipacha la etimología de pacha y los mapas incaicos indican que los incas conocieron las coordenadas geográficas por lo que la mascaipacha pudo ser en realidad algo parecido a un gps aparece lo que podría ser la figura de un inca como lo describe el cronista tiene una especie de borla o corona avanzando con el top tenemos que en la crónica de Cristóbal de Molina se menciona a una tabla de cristal cuya descripción según mi libro Uncu sería el disco solar inca ahora este disco es muy parecido al de la sonda Voyager ya que ambos poseen grabados con instrucciones para reproducirlos e indicaciones sobre su lugar de origen lo cual genera más preguntas que respuestas Según el cronista Pachacuti Yankee en el Coricancha había una plancha de oro la cual es muy parecida a la placa dorada de la sonda Pioneer ya que en ambos vemos una pareja de hombre y mujer la misma ruta espacial los mismos planetas estrellas etc ahora hace meses descubrí que el dibujo de Pachacuti Yankee se asemeja bastante al modelo del científico Stephen Wolfram el cual dicen que explica cómo funciona cómo funciona el universo incluye la palabra alfa que es tierra si tenemos que la tierra es masa y calpa es energía entonces en una sola palabra quechua ya es el mismo concepto de energía es igual a ms al cuadrado o sea la misma correspondencia entre masa y energía o sea ya son los conceptos de albedez que ya estaban equivocados en el quechua finalmente según mi libro Uncu y los filólogos los idiomas andinos son el opart más sorprendente de todos ya que por ejemplo en base a la aimara se programó un traductor multilingüe y el quechua oruna simi encripta conocimientos científicos tan avanzados como la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica por lo que también podría ser la clave para redescubrir nuevos avances científicos aunque varios de estos objetos no puedan ser calificados como verdaderos oparts no dejan de ser intrigantes su significado y función en fin ya nos veremos en un próximo video Tupananchis Camap Tupananchis 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 Tupananchis